Música Invité a una chica a salir de noche Me invitó a un muchacho a salir de noche Me invitó a una chica a pasear en coche Me invitó a un muchacho a pasear en coche Y me miró enojada y me respondió ¿Y qué se habrá pensado? ¿Qué soy yo? Desconfiada, desconfiada, no comprendo tus razones Tienes malas intenciones Ten confianza en mí La, 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 la Invité a una chica a tomar helado Me invitó a un muchacho a tomar helado Invité a una chica a remar al lago Me invitó a un muchacho a remar al lago Y me miró enojada y me respondió ¿Y qué se habrá pensado? ¿Qué soy yo? Desconfiada, desconfiada, no comprendo tus razones Tienes malas intenciones Ten confianza en mí Oh, la, 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 la Me invitó a una chica para ir al cine Me invitó a un muchacho para ir al cine Invité a una chica a los chocolatines Me gritó un muchacho a los chocolatines Y me miró enojada y me respondió ¿Y qué se habrá pensado? ¿Qué soy yo? Desconfiada, desconfiada, no comprendo tus razones Tienes malas intenciones Ten confianza en mí Tienes malas intenciones